Vosiles entrando al área, vigiles el cielo Hola, Fer Hola, boludo, boludo Yo no entiendo nada de que es este modo, pero... Parece que de a poco van mostrando cosas Ahí está Que ven las patas ¿Qué? Que ven las patas Eh... ¿Qué hago acá? Ni nada Ah, no, verdad Ah, Snipercita Ok Por ahí Por ahí No sé qué tarjeta agarré, como dos papeles ahí, no sé qué es eso No sé qué tarjeta agarré, lo voy a matar Ah... No sé... ¡Eh! ¡Ay, la puta! ¡Uh! ¡Mira una llavecita! ¡Mira esa llavecita! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, sí! ¡Por venido! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, la puta madre! ¡Qué arma tengo que empuñar! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Cárename mapa! ¡Ah, H8! ¡Ah, H8! ¡Ah, H8! ¡Ah, H8! ¡Es acá! ¡Ah, H8! ¡Ah, H8! ¡Ah, H8! ¡Ah, H8! ¡Ah, H8! ¿Y ahora? No existe el agua, no ¿A mí tiene que haber algo por acá? ¿Estoy en el H8 o no? Este el 8 y este el 8 Este es el H8 ¿Esto es ahí que tengo que esperar? Un tubo Un tubo Un tubo Un tubo Un tubo Un tubo Mi guía Rerema Un tubo Un tubo Es mejor ser así Tienes que empuñar ¿Qué arma tengo que empuñar? Cancha la lera ¿Será que la H8 está mal? Bueno, hay que perseguir más Ah, ahí apareció algo Marcando objetivo del contrato No, no, no No, no, no 7, 25, 6, 13, 6, 7, 14, 0 ¿Cuál es eso? Entresa lo que se pasa alrededor de ti Estás en estado de guerra Y tienes un poco de tiempo para salvarse ¿Tenres que salvar? ¿Qué? No sé si tenía que seguir No sé si le voy a ir No sé si le voy a ver Se ve bien es un proceso lento que llamamos activas medidas el primer paso es demoralización que toma de 15 a 20 años para demoralizar una nación el siguiente paso es destabilización lo que importa son los essenciales economía, relaciones extranjeras, sistemas de defensa el siguiente paso es la crisis con un cambio de cambio de poder, estructura y economía periodo de normalización esto es lo que ocurrirá en los Estados Unidos si permitas a todos estos chmucks que ponen un gran gobierno de gobierno en Washington, D.C. nos prometemos muchas cosas no importa si las promesas son cumplidas o no no importa si lastimos la maldita en el momento esta maldita se desnuda Esta guerra fue una farsa Años de sangre Solo para activar una guerra secreta Planeada por décadas Amigos compatriotas Un conflicto nuclear puede ser el fin Queremos lograr un mundo más pacífico Hace cinco días recibimos información De que el agente soviético Percius está aquí Si es así Algo grande está por suceder Algo que podría cambiar el equilibrio de la guerra ¡Vamos por esta mierda! ¡Aquí estás! ¡Vamos! ¡Adentro! Señor presidente ¿La amenaza es real? Sí, señor, eso creemos Denle al señor Adler lo que necesite ¡Esto no es la parte del plan! Sé que no nos fallará ¡Señor nos Wallen! ¿Qué es? Bueno, tengo que guardar esto.